No, es que es así a ver, en la historia de la política fue así, y va a seguir siendo así más allá de que seamos un partido un espacio frente nuevo que queremos cambiar las cosas, pero a ver en el momento del armado de la lista, yo no voy a poner los 50, 60, 70 mil dólares que hay que poner para que venga uno con, no sé, con nada y se aconsejaron pero al margen de eso, como había dicho vos bien Pepo todo se habla, es cuestión de hablarlo Juan Carlos Bloomberg video para oficializar el lanzamiento en redes sociales para defenderme de todas las barbaridades que dice Javier Milei Justicia Nunca fui citado por la justicia tampoco pedí ninguna prórroga me presenté por escrito espontáneamente para poder ir a declarar donde me van a patrocinar dos jueces muy importantes muy importante les hablo ahora desde el corazón a los jóvenes que están ilusionados por Milei no me escuchen a mí escuchen a los candidatos de Milei Carolina Píparo Carolina Píparo candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires admite que hubo desmanejos en el armado de listas de la libertad avanza poniendo gente de masa del kirchnerismo Lila Lemoyne octava octava candidata a diputado por la libertad avanza escuche lo que dice ella Pau vos mi apoyo lo tenés ciento por ciento nomás te pido que me banques al veinticuatro que cierren las listas yo estoy en jaque mate porque o sea estoy estoy en jaque no en mate estoy en jaque porque porque yo levanté la perdiz de todos los quilombos de todas las provincias y no siempre pude probar los actos de corrupción si bien tuve razón en el noventa y cinco por ciento de las cosas que yo le mostré a Javier y a Karina a mí no me vienen a agradecer a mí me ven como un problema más o sea al momento de que se les presenta a ellos y cuando ya se les vuelve inevitable lidiar con el problema ya es demasiado tarde y no se acuerdan que yo les avise se acuerdan que yo les rompí las bolas ¿entendés? entonces yo de afuera no voy a poder hacer absolutamente nada salvo que empiece una fuerza propia sentido común ¿qué hace este Pablo Anzaloni quinto puesto en la provincia de Buenos Aires ex sindicalista ex diputado junto por el cambio pasado después a diputado por el frente de la victoria procesado enriquecimiento ilícito malversación de fondos intento de homicidio en el cual matan a su chofer de nueve disparos en noviembre del año pasado alerta en C5N estas son las imágenes brutal ataque a disparos un ataque sicario se cree y una persona que fue asesinada ¿quién es el hombre asesinado? el chofer de un ex diputado atención por otro lado habría pagado 250 mil dólares para tener inmunidad para tener fueros ¿qué vamos a llenar el congreso? lleno al honorable congreso de la nación lleno de delincuentes bueno ahora a continuación estamos investigando la lista completa de la libertad avanza que vamos a analizar cada persona y podemos decir de dónde vienen a todos le digo de todo corazón el que vote a mi ley vota a masa no se olviden de eso no se olviden de eso